Hola amigas, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo este gorrito, es un gorrito clásico, bueno un gorrito con la forma clásica, pero vean la puntada, la verdad es que queda bastante bonita, vean, está bien bien linda, porque lo hacemos en punto puff de relieve y es muy muy fácil, el punto puff, bueno no sé si se alcanza a ver, pero queda como trenzado, está muy linda y muy fácil de hacer y bueno espero que te guste mucho, es un ita, ya lo pueden hacer para cualquier edad, también lo pueden trabajar para hombre o mujer y si te gusta quédate a ver cómo se hace. Y bueno para esta prenda vamos a ocupar un estambre que se hace mi grueso, yo voy a ocupar este tweed stripes de Lion Brand Yarns y este en especial pesa 85 gramos, o sea ni siquiera pesa los 100 gramos, son menos de 100 gramos y cada una de estas trae 132 metros, es decir, o sea, si tú no encuentras esta con cualquier estambre de 100 gramos está perfecto. Este en especial es abultado número 5, este simbolito significa que es abultado de 5, es medio pachoncito y aquí nos está pidiendo que lo trabajemos con un gancho de 6.5 milímetros y es justamente con lo que lo vamos a trabajar con un gancho de 6.5 milímetros, ¿de acuerdo? Si tú no llegas a encontrar un estambre con estas especificaciones y trabajas con uno de 4 o 5 te sugiero que utilices el gancho que te pide en la etiqueta y ahora sí vamos a empezar. Vamos a comenzar la prenda haciendo un resorte bastante delgado y vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y vamos a montar con nuestro gancho 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este resorte es bastante delgadito pero queda bien bien lindo. Vamos a saltarnos la primera cadenita y vamos a hacer un punto deslizado por cada espacio de cadena. Al final de la vuelta vamos a trabajar 5 puntos deslizados, aquí llevo 3, vamos a hacer el cuarto y el quinto. Voy a hacer una cadenita extra para poder girar mi trabajo y vamos a trabajar un punto deslizado pero lo vamos a trabajar por la mitad de la cadenita. Esta cadenita que hice extra para poder girar mi trabajo la voy a saltar y en la segunda inserto mi gancho por la mitad de la cadenita y voy a trabajar otro punto deslizado y lo mismo vamos a hacer con el resto de la vuelta hasta tener 5. Aquí ya llevo 1, 2, 3, vean, lo estoy tomando nada más por la mitad de la cadenita, 4 y en la última también por la mitad, 5. Y para cambiar la vuelta, para girar el trabajo, hacemos cadenita extra, giramos nuestro trabajo y vamos a empezar otra vez con punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, cadena extra, giramos trabajo, medio, bueno el punto deslizado pero lo estamos agarrando por la mitad de la cadena, 1, 2, 3, 4, tengan mucho cuidado en el último punto deslizado porque se pierde y 5. Entonces como son 5 puntitos nada más pues no va a haber pierde porque los podemos ir contando sin ningún problema y sin que vayamos a perder la cuenta y de esta manera vamos a trabajar el resorte y vamos a trabajar una tira larga que dé la circunferencia de la cabeza. Ahora, aquí muchas amigas me preguntan, ¿en centímetros cuánto mide? ¿Cuántas vueltas tengo que hacer? Aquí sí es a medida de la persona, la manera de medirlo es estirando el resorte. Ahora, ustedes se lo pueden ir midiendo a su cabeza, ustedes mismas se lo pueden ir midiendo para que se den una idea de cuánto es lo que tienen que tejer porque cada persona tenemos pues distintos tamaños de cabeza entonces una medida exacta no se le puede dar, amigas, porque puede que quede o más grande o más pequeño. Esto depende mucho de la talla. Ahora, si lo van a trabajar para un adulto pues ustedes ya se dan una idea estirando el resorte y midiendo alrededor de su cabeza hasta que dé la circunferencia, hasta que cierre por completo. Si lo van a trabajar para una niña pequeña la manera adecuada de hacerlo es medir en su cabeza y dejar un espacio aproximado de 10 centímetros que no le cierre esto para hacer el resorte más pequeño si es que no tienen a la personita a la que se lo van a medir. Entonces, así vamos a continuar tejiendo como ven se avanza bastante rápido y hasta tener la medida que ustedes necesiten para el resorte. Y bueno, aquí yo ya terminé la tira larga esta tira tiene que dar la circunferencia de la cabeza porque esto va a ser el resorte de nuestra prenda y lo tienen que medir estirando esto, ¿sí? porque si lo tejemos normal a la medida después se va a agrandar un poquito entonces lo estiramos y medimos. Y una vez que ya lo tenemos lo que sigue es que vamos a juntar la otra parte y esto lo vamos a unir de igual manera con un punto deslizado. Esto es muy muy fácil, digo igual si ustedes lo quieren hacer con hilo y aguja también se vale pero pues ya que estamos aquí con el gancho lo vamos a hacer con el gancho entonces solo vamos a deslizar los puntos de esta manera vamos a pasar por un lado y por el otro y deslizamos, ¿de acuerdo? así hasta unir toda esta parte de nuestro resorte y bueno ya que tenemos todo unido vamos a comenzar voy a empezar trabajando dos puntos altos y enseguida vamos a trabajar sobre las tiritas de cadena que se hacen aquí voy a comenzar trabajando un punto alto y para el siguiente voy a cargar mi gancho y voy a hacer un punto puff levanto una, dos y tres cargo mi gancho y saco todos los hilitos y cierro con medio punto voy a cargar mi gancho y enseguida sobre estas cadenitas aquí en la orilla voy a trabajar otro punto alto de dos sacadas cargo mi gancho, inserto en el espacio saco hilo, cargo y hago una y dos sacadas para el siguiente espacio cargo mi gancho y voy a trabajar un punto puff y hago una, dos, tres levantadas cargo mi gancho, cierro todo lo que tengo aquí y hago mi medio punto final para el siguiente voy a trabajar dos puntos altos recuerden de una y dos sacadas cargo mi gancho, me paso al siguiente y hago una y dos sacadas cargo mi gancho y para el tercero hago mi punto puff hago una, cargo mi gancho, dos, cargo mi gancho tres, cargo mi gancho, cierro, cargo mi gancho y termino con medio punto y esta va a ser la secuencia de esta vuelta inicio con las cadenitas, un punto alto aquí ya llevo dos, punto puff dos puntos altos, punto puff dos puntos altos, punto puff dos puntos altos, punto puff y así me voy a seguir por el resto de esta vuelta y bueno, aquí ya terminé la vuelta pero vean, como empecé con los dos puntos altos o bueno, con las cadenitas de inicio aquí ya tengo las dos últimas cadenitas este es mi punto puff entonces aquí a fuerza tengo que insertar un punto puff para que respete la secuencia entonces aquí en este espacio voy a insertar uno acuérdense que son de tres levantadas y lo cierro y voy a cerrar con punto deslizado sobre las cadenitas de inicio ahora, siempre voy a empezar las vueltas de la misma manera aquí voy a subir con una, dos cadenitas voy a cargar mi gancho y sobre este punto alto aquí en este espacio voy a trabajar otro punto alto vean, estoy atravesando el punto alto y aquí ya trabajé un punto alto sobre otro ahora, acá pongan mucha atención voy a cargar mi gancho y en el punto puff, vean, lo voy a separar por completo y voy a pasar el gancho antes lo saco después del punto puff es decir, el punto puff lo voy a tomar por abajo y hago otro sobre este de esta manera entonces aquí ya llevo uno cargo mi gancho aquí ya se hizo el espacio por debajo del punto puff dos cargo mi gancho y aquí ya se hizo el espacio otra vez por abajo tres y ya que tengo el punto voy a cerrarlo de igual manera que los de la vuelta anterior entonces estos se van a ir levantando voy a cargar mi gancho y sobre el siguiente punto alto vean, voy a atravesar el punto alto ustedes si se les dificulta también lo pueden trabajar sobre las cadenitas pero procuren siempre trabajar un punto alto sobre el de atrás y aquí voy a levantar uno cargo mi gancho me paso al siguiente punto alto de la vuelta anterior y trabajo otro punto alto sobre este entonces así me van a quedar uno sobre otro voy a cargar mi gancho y vean, otra vez tengo el punto puff voy a levantarlo pasando mi ganchillo por debajo entonces me lo acomodo así lateral igual si les sirve metan su dedito por abajo del punto puff y hacemos un punto puff sobre este cargo uno dos cargo mi gancho y hacemos el tercero cargo mi gancho y como ya tenemos las tres cargadas todo lo voy a cerrar junto y cierro el punto puff y vean, así se van a ir levantando estos puntitos y va a quedar en relieve y bien bien lindo cargo mi gancho y sobre los siguientes dos puntos altos voy a trabajar otros dos aquí comienzo a hacer el primero aquí tengan cuidado porque se cierran los puntos y como mi estambre es de textura pues a lo mejor no se alcanza a ver muy bien entonces aquí ya que lo tengo levanto el primer punto alto cargo mi gancho me paso al siguiente y hago otro punto alto y me toca hacer punto puff en relieve entonces cargo mi gancho ya saben la técnica levantar el punto puff voy a meter mi dedo por debajo del punto puff para separarlo hago una cargo mi gancho dos cargo mi gancho tres cargo mi gancho ya que tengo los tres ¡ah! ¡no! bueno esto puede pasar amigas así que tengan cuidado cargo mi gancho y retiro todos los puntos y los cierro ¿de acuerdo? entonces así me van a ir quedando en relieve y así me voy a seguir por el resto de esta vuelta y bueno aquí ya terminé la segunda vuelta terminé obviamente con el punto puff y voy a buscar las cadenitas de inicio y sobre las cadenitas voy a cerrar con punto deslizado todas las vueltas siempre 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 las vamos a terminar y a comenzar de la misma manera porque de aquí en adelante ya todo es repetitivo vuelvo a subir con dos cadenas les recuerdo que todas las vueltas son exactamente iguales y como ya tengo el primer punto alto con las cadenas de inicio pues ya nada más tengo que levantar este punto alto entonces las cadenitas de inicio más el segundo punto alto ya son los dos y como les decía todas las vueltas son exactamente iguales voy a hacer lo mismo sobre cada uno de los puntos puff voy a ubicarlo y a separarlo voy a insertar mi gancho antes del punto puff y lo voy a sacar justo después del punto puff me voy a ayudar con mis dedos para separarlo y que no se me haga difícil y aquí voy a montar otro de tres levantadas aquí ya llevo una, dos, cargo mi gancho tres y ya que tengo las tres cargo mi gancho para retirar todos los puntos cargo y cierro el punto y vean esto me va a ir quedando así como trenzado en relieve la verdad es que se ve muy bien el detalle voy a cargar mi gancho y tengo dos puntos altos entonces voy a trabajar uno sobre otro todas las vueltas van a ser iguales entonces ya no me detengo a explicar aquí a detalle porque solamente tenemos que trabajar un punto alto sobre cada uno y pues entre cada punto puff solo tenemos dos y vean ya está uno sobre otro ahora cargo mi gancho y me voy al siguiente punto puff voy a asegurarme de separarlo si te cuesta trabajo lo que tienes que hacer es insertar el gancho antes del punto puff y sacarlo después del punto puff y esto te va a ayudar a levantarlo y con tu dedo pues ya está separado y te puedes ayudar entonces hago una, cargo mi gancho dos, cargo mi gancho tres y ya que lo tenemos volvemos al frente cargo mi gancho y retiro absolutamente todos los puntitos cargo gancho y cierro el punto puff y esto es muy fácil voy a explicarlo una vez más después de cada punto puff tenemos dos puntos altos entonces vamos a trabajar un punto alto sobre cada uno de estos siempre va a ser igual, eh amigas siempre, siempre ya que tenemos los dos puntos altos recuerden que son dedos sacadas viene punto puff cargo gancho levanto el punto ahora lo voy a hacer de frente para que lo vean hago una cargo gancho vuelvo a pasar el gancho por debajo del punto puff dos cargo mi gancho para hacer la tercera levantada y ya que tengo todo sobre mi ganchillo cargo y retiro todos los puntos para cerrar como ven es una puntada muy muy sencilla y queda muy bonita y así me voy a seguir por el resto de esta vuelta ya les enseñe como cerrar la vuelta como comenzar vuelta y la secuencia que siempre va a ser la misma entonces aquí ya estoy empezando la vuelta número 3 y así me voy a seguir hasta tener un total de 10 vueltas con punto puff y bueno amigas les había dicho que íbamos a trabajar 10 vueltas pero en realidad yo hice 8 vean 1,2,3,4,5,6,7,8 y aquí voy a cerrar la vuelta número 8 la voy a cerrar con un punto deslizado sobre las primeras cadenitas y vean voy a hacer un punto deslizado ahora vamos a trabajar un punto alto entre los dos que tenemos entre cada punto puff voy a hacer un punto deslizado en medio de estos dos puntos altos voy a mover tantito la cámara para que puedan ver mejor y aquí voy a subir con una, dos cadenitas voy a cargar mi gancho y enseguida voy a hacer el siguiente punto puff este lo vamos a trabajar igual que como lo habíamos estado trabajando voy a hacer las tres cargadas es exactamente igual y cierro el punto puff y para el siguiente espacio voy a cargar mi gancho y me voy a fijar donde están los dos puntos altos acuérdense que habíamos estado trabajando uno sobre otro pero ahora voy a trabajar uno nada más entre los dos puntos altos entonces cargo mi gancho me fijo donde están los puntos altos y en el centro justo en medio de los dos voy a levantar un punto alto ahora cargo mi gancho y me paso al siguiente punto puff es decir, vamos a hacer disminuciones y los vamos a trabajar únicamente entre los puntos altos vale, entonces aquí ya tengo el punto puff me paso al siguiente a ver, voy a doblar tantito esto me paso al siguiente ubico donde están los dos puntos altos y por el centro voy a levantar el punto alto este va a ser igual de dos sacadas cargo mi gancho y me paso al siguiente punto puff de una, dos y tres cargadas voy a cargar mi gancho retirar todos los puntos cierro el punto puff y para el siguiente cargo mi gancho y vuelvo a hacer el punto alto entre los dos puntos altos de la vuelta anterior entonces así me voy a seguir por el resto de esta vuelta y bueno, aquí ya llegué al final de la vuelta y vean, aquí tengo la cadenita de inicio y voy a cerrar con un punto deslizado y ya de aquí en adelante me voy a seguir trabajando de esta manera ¿se acuerdan que habíamos estado trabajando un punto alto sobre otro? bueno, ahora lo vamos a hacer pero únicamente trabajando pues el único punto alto que tenemos entonces aquí voy a subir con mis dos cadenitas enseguida voy a trabajar el punto puff este no cambia en nada lo vamos a trabajar exactamente igual aquí ya llevo las tres cargadas voy a cerrar el punto y enseguida cargo mi gancho y ya nada más tengo un punto alto entonces solamente voy a trabajar uno igual que en las vueltas anteriores pero en vez de trabajar dos pues ya nada más tenemos uno y enseguida me paso al siguiente punto puff y ya que tengo las tres cargadas pues cerramos el punto y enseguida me paso al siguiente haciendo uno sobre otro y bueno, ya de aquí en adelante es lo mismo vamos a trabajar en un total de cuatro vueltas vean, aquí ya hice la primera esta es la segunda con un solo punto alto voy a trabajar esta y dos vueltas más para que en total sean cuatro vueltas con un solo punto alto entre cada punto puff entonces así me voy a seguir toda la vuelta y voy a trabajar otras dos vueltas más y bueno amigas aquí vean, vamos a contar cuántas vueltas hice vamos a contarlo por las bolitas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once doce vueltas en total con la puntada ahora, si ustedes lo quisieran más largo o sea que esto no cubre toda la cabeza le pueden hacer una vuelta más yo así lo voy a dejar porque ya tiene el tamaño justo que deseo y bueno, aquí vamos a cerrar la vuelta y para cerrar simplemente voy a hacer un punto deslizado sobre las cadenitas de inicio aquí no se vayan a confundir para que no se coman esas cadenitas voy a hacer una cadena extra y voy a cortar el hilo y aprieto ¿vale? ahora esto lo vamos a voltear por el revés vean, por el revés queda algo así y ahora a partir de aquí bueno, una vez que ya lo volteamos por el revés vamos a agarrar un pedacito de hilo y vamos a cortar más o menos 30 centímetros vean, yo corté una tira como de 30 centímetros y me voy a ayudar con mi ganchillo esto lo voy a pasar lo voy a dejar por fuera voy a dejar una puntita por fuera y sobre las cadenitas vean, sobre estas cadenitas vamos a trabajar como si fuera un pasalistón esto para cerrar la parte de arriba vamos a pasar uno por adelante uno por la parte de atrás entonces vamos a ir pasando uno por adelante uno por la parte de atrás hasta que le demos toda la vuelta vean, es bien fácil, amigas solo tienen que ubicar las cadenitas ayudarse con su ganchillo y eso es todo entonces, ahorita que le de toda la vuelta nos vemos entonces, vean yo ya le di toda la vuelta y vamos a procurar que los hilitos queden de fuera o, bueno, viendo hacia la parte del revés del gorrito y lo único que vamos a hacer es apretar los dos hilitos y vamos a apretar muy fuerte aprieten sin miedo, amigas y aquí vamos a hacerle un nudito pero esto ya para que no se vaya a zafar y para que quede bien cerrada la parte de arriba vamos a hacer un nudito y vamos a hacer otro extra con este que ya teníamos con el que sobró cuando terminamos la última vuelta y lo único que vamos a hacer es quitar el resto vale, vamos a cortar y ahora sí podemos voltear esto al derecho porque nuestro gorrito ya quedó así es como queda cerrado por la parte de afuera y así es como queda nuestro gorrito y la verdad es que está bien, bien lindo vean vean cómo se ve la verdad es que queda bien, bien bonito vean ay, qué bonito quedó y bueno, ya si ustedes le quieren poner un detallito pues ya es a su gusto le pueden poner un pompón le pueden poner un moñito por la parte de aquí o un botoncito y de cualquier manera se va a ver muy, muy lindo y bueno, amigas así es como queda el gorrito la verdad es que a mí me gustó muchísimo se avanza muy, muy, muy rápido con esta puntada y es bien fácil de realizar espero que no te cueste trabajo y que te animes a tejerlo y bueno, espero que te haya gustado y si te gustó no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún otro tutorial y bueno, pues nos vemos en el próximo video adiós